Hoy se bienvenidos a esta tercera lección del curso de robótica con Arduino donde vamos a ver los motores DC. Un motor eléctrico es un actuador, algo que, bueno, pues como habíamos visto en la primera lección algo que nos va a permitir movernos con el mundo real, ¿no? De tal forma que un motor al final lo que hace es convertir una señal eléctrica algo que nosotros podemos hacer con Arduino en un movimiento. Sin embargo, además, los motores eléctricos tienen la peculiaridad de que funcionan también de forma inversa. Es decir, si nosotros generamos un movimiento, se puede generar también una señal eléctrica. De esta forma, algunos habréis visto cómo hacer un generador con un motor de corriente continua. Estos son los diferentes tipos de motores que nos vamos a encontrar con Arduino. Solo vamos a poder trabajar con estos cuatro. Y, de hecho, en el curso que vamos a ver, solo vamos a trabajar con estos tres, ¿vale? Con el motor DC de corriente continua, que es el que estamos viendo. El servomotor, que es un motor que nos va a poder permitir controlar su ángulo. Y el motor de paso, que lo que hacemos es contar el número de pequeños pasitos que da el motor. De tal forma que X pasos, pues, se da una vuelta. Bien, vamos a centrarnos en el motor DC. Un motor DC es algo tal que así, ¿vale? Si vemos que tiene forma como un poco ovalada, si nosotros lo abriésemos, nos encontraríamos con dos imanes alrededor y una especie de pequeño cilindro. Ese cilindro se llama armadura. Además, va a tener, al final del cilindro, una parte un poco más fina, que se llama conmutador. Y va a tener como dos chapitas a los lados, cubriendo ese conmutador, que estará en contacto siempre con el conmutador, que se llama escobillas. Nosotros lo vamos a traducir a una sola espira. Ese círculo que nosotros tenemos es un conjunto de espira. Ese conmutador que vamos a tener es un conjunto de pequeños conmutadores. Y las escobillas es algo como lo que tenemos aquí. Los dos imanes serán estos, que ya están polarizados, como norte y sur, que es como se polarizan los imanes. Y lo que vamos a hacer es, a nosotros aplicarle una tensión, va a fluir una corriente eléctrica por la espira. Para el que no sepa que es una bobina, tiene que saber que cuando a la bobina le entra una corriente en una dirección, genera un campo magnético en su interior. Este campo magnético que genera, va a generar dos fuerzas. Una que va a ir en dirección hacia arriba, donde está el polo norte, y otra que sería hacia abajo, en el polo sur. Ya que, como sabemos, son inversos. De tal forma que si uno, la fuerza, va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Como el eje de giro del motor está clavado, o está obligado, de alguna forma, lo que va a ser es que va a girar. Al girar esa espira, el conmutador, que serían estas dos patitas que tenemos aquí, llegará un momento en el que invertirá su corriente. Cuando dé suficiente vuelta, esta parte estará al positivo y esta parte estará al negativo, y se producirá un movimiento, que irá también de esta forma, produciendo otra fuerza hacia arriba en una parte de la espira, y otra fuerza hacia abajo en la otra parte de la espira, de otra forma que va a seguir generando ese movimiento circular. De esta forma, vamos a tener un movimiento que será constante. Es por eso que se dice que este tipo de motores, su funcionamiento se basa en el electromagnetismo. Esto lo que hace es que tenga un giro bastante rápido. del torno a las 1000 revoluciones por minuto. Cuanto mayor sea la velocidad, menor par motor va a tener. El par motor, para que nos hagamos una idea, es la fuerza con la que el eje va a poder manejar algo, o va a poder soportar. De esta forma que depende de lo que nos interese, irá más rápido o más lento para ganar o perder para el motor. Dicho de otra forma, si nosotros estamos con un vehículo volador, nos interesa que tenga un movimiento bastante alto, de tal forma que el movimiento de las palas produzca un cambio de presión, que permita subir o desplazarse lo que estemos utilizando. En un vehículo terrestre, que se mueve con ruedas, el motor va a ser el que va a soportar todo ese peso. Por lo tanto, nos interesa que, para soportar más peso, vaya un poco más lento. Para hacer este cambio de revoluciones, generalmente se suele usar un sistema de poleas o de engranaje. De tal forma que, por ejemplo, vamos a centrarnos en los engranajes, que es lo que más vamos a ver. Tengo este sistema, donde tenemos un engranaje grande y un engranaje pequeño. Si nosotros movemos el engranaje pequeño, vemos que el engranaje grande tarda más tiempo en dar esa vuelta, en concreto, dos. Vamos a poder aumentar el número de revoluciones por minuto o disminuir el número de revoluciones por minuto, depende de dónde pondremos el motor y tendremos ese aumento de par motor o ese aumento de velocidad en función de nuestras necesidades para poder dar pie a nuestro proyecto. El motor que instalamos ya tenía esa pequeña reducción ya integrada. Es por eso que cuando nosotros nos conectemos va a ir relativamente lento. Para manejar estos motores, generalmente a un motor que funciona en 9 voltios, que vamos a trabajar con el arduino, no lo podemos conectar directamente a la limitación del arduino porque esto no funciona como un LED. Un LED, al final, con la intensidad que sale directamente de nuestro arduino, es capaz de funcionar, pero en este caso va a necesitar mayor intensidad. Por lo tanto, vamos a necesitar algo que sea capaz de dar o quitar corriente. Lo más básico, al final, es un transistor BJT, que es este que tenemos aquí. Si le metemos suficiente corriente, va a ser conducir el emisor con el colector, haciendo que se adquierda el circuito y el motor funcione. Si no le metemos suficiente corriente, es como si fuera un circuito abierto. Esto se hace solamente cuando se quiere una sola dirección y al final siempre existen temas de corriente de fuga y demás que va a hacer que a lo mejor nuestro motor vaya un poco más despacio. Cuando esté parado, a lo mejor tenga un pequeño movimiento que a lo mejor puede que no notemos, porque si está posado no se siente fuerza para moverse, pero es algo que al final tiene corriente de fuga y no es demasiado bueno. Para poder manejar las dos direcciones y evitar ese tipo de corriente, se utiliza generalmente un puente de transistores. Por ejemplo, este que tenemos aquí es uno de ellos. Hay muchísimas posibilidades. Yo he cogido este porque al final, bueno, por coger uno, donde en función de la forma en que alimentemos nosotros los pines, vamos a poder controlar el control de giro. Y nosotros, en concreto, lo que vamos a hacer es utilizar uno de esos puentes, pero que ya viene encapsulado en un chip. En concreto, en L293D. Es este que tenemos aquí. Y me gustaría aclarar, antes de nada, es que esto es una configuración específica para este tipo de chip. Permite configuración a motor de paso a paso, permite cuatro motores en una única dirección, otro tipo de motores, de tal forma que al final esto es una configuración de tantísimas que es posible. Por eso, si los van a utilizar en un trabajo, asegúrense de que esta configuración que están viendo coincide con la de el trabajo que vosotros tengáis que realizar, ya que, bueno, pues ya me ha llegado quejas sobre esta configuración y es porque al final es que no la estabais usando con el fin que requiere esta configuración. ¿Vale? Nosotros, esta configuración que vamos a utilizar, la vamos a utilizar con Arduino. Por un lado vamos a tener la tensión del motor, que va a ser diferente, como podemos ver, a la tensión de Arduino. ¿Vale? Generalmente la tensión de Arduino suele ser estos 5 voltios, y nosotros tenemos, por un lado, la tensión 5 voltios, que va a alimentar el circuito, y la tensión que va a alimentar el motor. Por supuesto, la conexión es a tierra, ya que necesita una buena base de tierra, que tiene que coincidir con la tierra de Arduino. Esto es importante, ¿vale? Tierra de Arduino tiene que configurarse con la tierra de este microchip. Además, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar dos pines digitales normales para gestionar la dirección del motor, y además una salida PWM para modificar la velocidad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues el PWM, por si creo que ya lo sabéis, pero al final lo que hace es medir un tiempo medio de pulsos en alto y pulsos en bajo. De tal forma que al final lo que vamos a hacer es que cuanto más tiempo se lleva a nivel alto, más rápido va a ir el motor, porque el motor va a estar más tiempo encendido. Si nosotros hacemos que el motor esté, por ejemplo, un 50% de tiempo encendido y apagado, vamos a ver, porque no nos va a dar tiempo a asimilar eso, nosotros lo que vamos a ver es que el motor se va a mover a mitad de velocidad, pero es porque va a estar encendiéndose y apagándose a tal velocidad que nosotros no lo vamos a ver, pero que el motor sí es capaz de sentirlo. Y las salidas que van a definir el eje de giro, de tal forma que si una está a nivel alto y la otra está a nivel bajo, pues se va a girar en un sentido. Si están al revés, pues girará al sentido contrario. Y si ambas están a la misma tensión, tanto a nivel alto como a nivel alto, el motor no se moverá. Vamos a ver la configuración con los pines exactos en la siguiente lección, ya que bueno, pues ya llevamos bastante y por ahora solo estamos viendo pues qué es un motor y tampoco quiero engrosar demasiado este vídeo. De tal forma que en el final, en el siguiente vídeo, pues veremos cómo poner en marcha nuestro robot y cómo hacerlo funcionar, cómo hacer que gire y bueno, pues todo eso lo vamos a ver en la siguiente lección, además ya con el entorno de desarrollo y nuestro robot para poder manejarlo. Bien, pues un saludo y hasta la semana que viene.